Por otro lado, yo diría que era bueno que se acordaran cada vez que fueran ustedes de atender las noticias por radio de la lucha de los negros contra el poder norteamericano, de la lucha de los mexicanos que viven en Estados Unidos contra el poder norteamericano. Que se fijen ustedes en las luchas que presentan los vietnamitas todavía contra el poder extranjero y los vietnamitas contra el poder de dentro, o sea, el poder de la clase rica vietnamita en el sur de Vietnam. Esa noticia hay que estar escuchando como de Camboya o las noticias de España, las noticias de la guerra, hay que estar atento a ellas para que tengamos una idea de cómo va la lucha revolucionaria y no tengamos una concepción o una idea tan reducida al país y creer nosotros que en México solamente está esta revolución. Para los revolucionarios, la revolución es mundial de los pobres contra la clase rica, del proletariado contra la burguesía, del proletariado de los pueblos pobres contra la burguesía y contra el poder de las naciones como Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra, como Portugal, como Alemania, que es el imperialismo. Contra ellos es la revolución. Contra la clase rica de cada país es la revolución de cada gente pobre, de cada pueblo pobre dentro de este país. Y esta revolución es mundial. Aunque aquí algunos compañeros dicen, oye, este, este, no me llevo dos cargadores, pásame otro. Con ese hombre es chingado, si no es guerra mundial. Claro que esto lo hacen ellos de relajo. No es porque ellos no crean que si es guerra mundial, ¿verdad? Esto si es guerra mundial, así como lo explicamos, ¿verdad? En que cada pobre por su país le está entrando a los regalos y que vemos como hermanos a los pobres de España, a los pobres de Guatemala, a los pobres de todo el mundo, son nuestros hermanos. En ese sentido, si es guerra mundial, ¿verdad? Muchachos, acompáñenme, re mayor el venadito, ¿no? Sí, pa' todos, somos hombres. ¡Mexican Curio! No me vas a decir que no sabías que también somos humanos y nos llaman hermanos mexicanos. Me quemaste una sorpresa, calvado. Todo esto me tranquila esta pincha fiesta. La fiesta es nuevecita y no pienso usarla, así que bendecirla por la sangre mexicana. Durada en la calle de los cueros. ¡En el río! Vente a la mirada de mi gente y de mis hijos y si crees que es sencillo deshacerte de mí y no soy paciente y no recuerdo yo por mí. ¡Reacciones! Si eres y te pones agresivo en la frente, yo solo tiro pa' ¡Así te pones muy abrindo! Si recuerdas, yo descendo y tengo sangre pa' en Chovilla y a caballo o en la troca tengo mi puntería. ¿Pero no quiero lucharme con azules? ¿Sabes, compadre, que si nos vemos en algún lado es para agarrarnos a chingazos? ¡Ja, ja! ¿Qué vas a poner? ¿Un muro? ¡No vemos calabrara! ¿Por seguro le damos duro? ¡Saza! ¡Colpe! ¡Colpe! No pienses que con eso tú me vas a detener, y en serio tú podrás tener los huevos que tenemos pomaderos y recuerda, pinche güero que tus redes no me riquen ni tu casa ni la mía voy a estar sentado como quiere en tu cocina jugándome un cigarro y tomándome el tequila viendo tu querer y comiendo tu comida ¡Ya no me voy a poder! ¡Ya no me voy a poder! ¡Ya no me voy a poder! ¡Me voy a pedir de ti! ¡Me voy a pedir de ti! ¡Ya no me voy a poder! ¡Somos humanos y nos llaman a citar load! ¡Somos humanos y nos llaman a citar load! ¡Me voy a pedir de ti! ¡Y somos humanos y nos llaman a citar load! Somos humanos y nos llaman el gitanos Aparente está muy ilegal ¿Qué pasa? Tú sientes derrotado Que ya no puedes mantenerte de tu lado Si observas, no existe diferencia Y aunque no quieras seguiremos en tu mesa Y el mariachi sigue el ritmo de mi mente Que es el mismo de mi raza y de mi gente Pase lo que pase, siempre seguiré de frente Aunque con las armas nos topemos con la muerte Somos humanos y nos llaman el gitanos Me voy a reír de ti Me voy a reír de ti Somos humanos y nos llaman el gitanos Me voy a reír de ti Me voy a reír de ti Somos humanos y nos llaman el gitanos Somos humanos y nos llaman el gitanos Somos humanos y nos llaman el gitanos Me voy a reír de ti Me voy a reír de ti Yo quiero terminar diciendo que el imperialismo No está interviniendo en todos los países que quieren hacer su revolución Y el imperialismo incluye a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, a Portugal, a Alemania Que tratan de meterse en los países que están en revolución Para aplazar la revolución Para ayudar a las universidades, a las clases ricas de los pueblos Contra los que se está haciendo la revolución Si nosotros vemos que en el mundo está un movimiento guerrillero Porque ahora que es la moda Y una moda muy correcta, mi modo de ver y el modo de ver de nosotros La moda, el estilo que está de moda, el estilo de guerra El método de guerra, el método de lucha principal que se toma en los países Que es la liberación nacional, que necesita la liberación nacional